Apenas queda un día para que comience la Feria Generalista de Calamocha. Por eso los expositores apuran sus trabajos para que mañana sus stands estén listos. Este año Expo Calamocha albergará más puestos que el año pasado, ofreciendo una amplia variedad de productos alimenticios, moda, hogar, turismo, maquinaria agrícola y ganadería de diferente tipo. En concreto tenemos 102 y tenemos alrededor de 15 expositores que no han podido lograr un espacio para poder exponer sus productos. Por lo tanto yo creo que un año más, decir que es una buena gestión de la feria, que estamos incorporando alguna cosita más. Como vemos están terminando de montar en la mañana y en la tarde de hoy, seguro que en la mañana de mañana hasta la hora de la inauguración los están. Y bueno, en definitiva, pues un año más, la 32ª edición, son ya muchas ediciones, esta feria muy asentada. Y contamos sobre todo con el buen hacer de los expositores que tienen un buen concepto de esta feria y de la institución ferial y que afortunadamente son fieles a esta cita. La apertura al público será a las 11 de la mañana, aunque no se inaugurará hasta las 12. Durante tres días los asistentes podrán acudir a catas de diversos productos, conocer nuevas publicaciones del Centro de Estudios del Giloca, presenciar el concurso gastronómico de la Asociación de Mujeres de Calamocha que se producirá el sábado por la tarde o aprender curiosidades sobre setas y hongos en la jornada micológica que se celebrará el domingo. Además, este año Expo Calamocha trae novedades. Aparte de la exhibición de caza del liebre con galgos del sábado, ese mismo día se ha organizado un concurso de exhibición de motosierras y el viernes a las 4 y media de la tarde una exhibición de dos globos aeroestáticos porque próximamente podría celebrarse un campeonato de estos globos en la comarca del Giloca. Dentro de la estabilidad que tenemos de esta feria, pues nosotros como en todas queremos ir introduciendo alguna novedad y este año como novedad tenemos los globos aeroestáticos y tenemos también una exhibición de llamémosle leñadores donde vamos a poder disfrutar de cómo es el manejo de las motosierras y también de las hachas en la corta de madera. Los agricultores también podrán asistir a una conferencia sobre la política agraria común el domingo por la tarde. Además, la Sociedad Cultural y Deportiva también celebrará varias actividades en este fin de semana de feria. Con la celebración de Halloween, hoy a las 6 de la tarde habrá una sesión infantil de cuentacuentos en el teatro y a las 8 y media de la tarde una para los adultos en la Biblioteca Municipal. Y a las 10 y media de la noche se proyectará en el cine la película El Gran Gatsby. El viernes a las 11 de la noche comenzará el tercer certamen Calamocha con Humor con la actuación del humorista Iñaki Urrutia y el sábado, a la misma hora, será el turno de JJ Vaquero y Nacho García. Apenas quedan 40 entradas, así que los interesados deberán adquirirlas esta misma tarde en la Sociedad Cultural y Deportiva o en taquilla. Su coste es de 10 euros para el viernes y 15 para el sábado. Y el domingo a las 11 de la mañana comenzará el decimoquinto Cross Villa de Calamocha en el Polideportivo Municipal. Además, desde mañana a las 11 se podrá visitar la exposición Territorios Abandonados, Paisajes y Pueblos Olvidados de Teruel, que organiza la Fundación San Roque y que estará en la Sala José Lapayese. En definitiva, unos días de feria con oferta para todo tipo de públicos.